Yo pienso que debería concentrarse otra vez. Primero estaba enfocada, ahora se ha desenfocado. Juan Daniel, a mí no se me subió la fama a la cabeza. Lo que pasa es que me duele un poquito el dedo. Pero además el que se le subió la fama a la cabeza eres tú, porque hoy llegaste media hora tarde al ensayo, porque sales con el cuento de que se te pegaron las sábanas, que te crees vivo, que te crees vivo. En esta nueva semana a Nelly Juan Daniel les ha tocado bailar un tema de telenovela, La Fierta. Sé que les va a encantar esta coreografía porque la van a hacer espectacular. Cuidado con los divismos, que para divos ya tenemos a Marían Zabaté. Ahora sí, la pareja ya está lista y representa a la Fundación María Gracia. Y el siguiente mele llega gracias al preparado con más ritmo, Superchip de Movistar, que te presenta esta noche a Nelly y a Juan Daniel. Superchip, Superpozy, Movistar. Esta noche tú y yo bailamos. Bailamos, bailamos. Bailamos, bailamos. ¿Quién es la edad prohibida e insultante? ¿En qué vivir parece tan sencillo? Todo mi amor lo tienes a tu alcance, me ves sufrir y a ti te da lo mismo. Tienes la edad contada en primavera y el corazón como una flor salvaje. Pasaste a mí lo mismo que una reina y para ti se ve que no soy nadie. Frente al espejo tú, te ves la más bella y por eso sueñas, te creces y esperas tu principio azul. No seas coqueta, no, te doy un consejo, no acabar los sueños como en ese cuento que te montas tú. Frente al espejo tú, te ves la más bella y por eso sueñas, te creces y esperas tu principio azul. No seas coqueta, no, te doy un consejo, no acabar los sueños como en ese cuento que te montas tú. ¡Sacaron a la fiera que llevan dentro! Juan Daniel y Nelly, a mí me encantó, precioso chicos, bienvenidos. ¿Todo bien? ¿La altura? La alturísima, la alturísima. Pero bueno, a mí me gustó muchísimo. Empezamos con Marian. Muchachos, qué lindo, pasión, bueno, ustedes son humildes, tienen pasión, tuvieron disciplina siempre y eso se demuestra cuando se presentan aquí. He visto mejores presentaciones de ustedes dos, no lo voy a negar, pero había mucha fuerza en esta. Sentí que era muy complicado, que realmente estaba haciendo contorsión, que Nelly se estaba doblando y desdoblando, por decirlo de alguna manera, y acepto la cantidad de dificultad que tenía esta propuesta que ustedes pusieron hoy día aquí. Otro baile de ustedes sí me gustaron mal, pero no ha estado mal, ha estado bien. Así que felicidades. Gracias, Marian. Karen. Nelly y Juan Daniel, a mí me parece que se arriesgaron bastante, la coreografía era bastante demandante. Lo montaron como contemporáneo, por lo que pude observar. Y me parece que estuvo bien logrado, pero existieron imprecisiones. Hubo un lift en el que tú elevas a Nelly y se pudo notar un poco inestable. Y hubo una falta de sincronía cuando tú estabas adelante Nelly y Juan Daniel atrás mientras estaban haciendo la danza contemporánea. Normalmente en ustedes eso no se ve, no sé qué fue lo que sucedió, tampoco es algo sumamente grave. A mí me parece que la puesta en escena y la propuesta que presentaron tiene un altísimo nivel. Juan Daniel, eres un gran bailarín. Nelly también creo que te exigiste un montón en cuanto a las pulsadas, a las figuras. Estuvieron espectaculares. Solo tengamos en cuenta este tipo de detalles, que ya no nos fallen, porque ustedes son una pareja que se caracteriza por siempre poner el nivel. No nos bajemos de ahí ni nos confiamos. Entonces es una responsabilidad muy grande tener el nivel que ustedes tienen y mantenerse en esta competencia subiendo y subiendo y subiendo. Y del resto, bien logrado, yo los felicito. Gracias, Karen. Bueno, pues, Nelly, coach, ¿usted quiere decir algo? Sí, 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 básicamente. Bueno, creo que fue una coreografía muy completa. Tuvimos saltos, tuvimos plasticidad, tuvimos elasticidad, tuvimos acrobalance, cosas que no se han manejado antes en las coreografías. De paso, quiero felicitar a María Fernanda, que he tenido la oportunidad de verla un par de veces nomás, pero hace un trabajo excelente, en realidad muy polifacética en las coreografías. Y ustedes lo hicieron de una manera muy bonita, chicos. Linda coreografía. Chicos, nos vamos a una pausa. Bueno. Nos vamos a una pausa, regresar del corte. ¿Qué dirá Carlita y qué dirá Alejandro? ¿Será que les convenció la coreografía? Eso lo conoceremos al regresar. Ya venimos. ¡Vamos!